En el próximo capítulo de tu telenovela El Maleficio veremos que Geraldo se encuentra con Raúl y este le estaría diciendo que se tiene que preparar para la desbloqueada de su mente pero ¿qué será que le van a hacer a Raúl? Además también estaremos viendo que Enrique se encuentra con Beatriz y esta le pregunta que ella debe de decirle si ella quiere que él continúe pretendiéndola o alejarse de esta pero ¿qué dirá Beatriz? ¿será que esta aceptará la propuesta de Enrique? Además también por otro lado vemos que Jorge continúa con su obsesión de querer tener poder pero vemos que Raúl lo está aconsejando y diciéndole que tiene que olvidarse de esto Además por otro lado vemos que Juanito le dice a Vicky que Enrique le había prometido hacer feliz a su madre y a ti ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela El Maleficio de lunes a viernes por el canal de las estrellas